¿Qué tal amigos? Aquí de nuevo y de regreso y aún más refrescante aquí, Expo 2022 en Villan y tengo el honor de presentar al salmista Ronnie. Ronnie, qué gusto de verte aquí de nuevo. Tú sabes que esta es tu casa, OBM Radio TV. Amén, el gusto es nuestro estar aquí de nuevo otra vez en casita. Eso es así. Cuéntanos, cuéntanos, háblanos un poco de tus cosas nuevas. Guau, de un año hasta esta época han surgido muchas cosas nuevas. Hemos viajado, hemos salido a diferentes países, Ecuador, Honduras, muchos países hemos andado visitando y ha sido un éxito total y completo. Guau, guau. ¿Cuál es el nuevo tema que estás promocionando ahora? El nuevo tema de mi álbum, el de mi respirar, el sencillo que estamos lanzando ahora, ya por título postrado a tus pies. Guau, ¿y quién es el autor de ese tema? El autor de este tema puedo decir, Dios primero y yo después. Amén, 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 amén. Y tengo entendido que tu productora es este, Pipe, Pipe es tu productor. Mi productor se llama Pipe Marulanda. Yo le digo también mi productor y mentor, que también es mi mentor en la iglesia. Guau, guau. ¿En dónde la gente pueden conseguir la música tuya? Toda mi música la pueden encontrar en Facebook, Instagram, YouTube, como Ronnie Colindres. ¿Qué palabras de inspiración tú le puedes dar al pueblo de Dios con las circunstancias de hoy día? Yo creo que no hay cosa más linda y hermosa que ir a los pies de Jesús. Ir a buscar en su presencia, como dice la alabanza, que estamos a punto de lanzar, postrado a tus pies. Ir a los pies de Jesús a derramar nuestras lágrimas, nuestro corazón delante de Él. Guau, guau. Aquí lo tienen a Ronnie, el salmista. Cuando lo quieran conseguir, suscríbanse a su canal de YouTube. Aquí lo pueden ver en OVM Radio TV y nos despedimos. Acuérdate, tumbas a las paredes con la alabanza. Eso es así. Gracias, Ronnie. Amén, bendiciones, bendiciones a todos.